Bueno, y les voy a enseñar tantito la habitación Como se podrán dar cuenta, ya Ivánita ya está instalada Hola hija, ¿cómo estás? ¿Eh? Hola Bueno, pues miren A nosotros nos tocó ahorita una cama aquí inside La verdad venimos a botar ahorita aquí las cosas Porque ya nos vamos a la playa Aquí tenemos un escritorio Está muy bonito, no está así enorme Tenemos clima, pero está Está muy bien Está muy bien, tenemos pantalla Una mesita ahí como para hacer algunas cosillas Este Unos taburetillos ahí Y también no tenemos vista al mar en esta Pero tenemos por ejemplo ahí al ratito Si queremos salir a tomar el fresco en la noche ¿No? Este Pues bueno, está padre, hay unas bebiditas Una botanita Está muy bien Y de este lado no tenemos el balcón Porque está esto Pero bueno, está bien Estamos junto al Hotel Riu Por ahí se puede ver Ok Pero bueno, este Está bonito, ¿verdad? ¿Sí te gusta? ¿Sí? Bueno Eh, de aquel lado a la vuelta Tenemos, además vamos a ver Tenemos un, ¿cómo se llama? Pues está el baño Ahí, por ahí anda mi esposa Hola, amor Hola Y este, caja fuerte Y creo que hasta un frigobarcito Está padre Bueno, pues Dos noches aquí en Cancún Mero en la zona hotelera Estamos en una playa Ahorita vamos a ver Estamos en la playa Bueno, pues continuamos con más Dile, ahorita venimos Adiós Eh, vamos a la playa Y vamos Bueno, pues como pueden ver Aquí en la imagen El hotel Dos playas Está justo Entre el hotel Riu Y el hotel Casa Tortugas Boticotel En verdad Tiene una excelente ubicación Tenemos aquí Esta playa Tortugas Y juntitito Está Eh, para tomar El ferry ¿Verdad, amor? Así es El ferry que nos lleva Hasta Isla Mujeres Tiene una vista espectacular El hotel Y la verdad Está a la orilla De la playa Y ahí puedes estar A gustito en la playita O en la alberquita Sí, nos preguntaban Acerca del tema De sargazo En esa playa La vimos muy limpia Eh, está el muelle También muy limpio Y demás Entonces Pues bueno Aquí estamos saliendo De la habitación A mano derecha Está la playa Y luego, luego La verdad es que Las instalaciones Pues las vimos muy bien Ahí va Este, las Las chicas que Que hacen el El aseo Ya dispuestas A A este Pues a limpiar Y a todo lo que iban a hacer Está muy cerca de la playa ¿No? Nuestra habitación Sí, la verdad Sí, saliendo luego Luego Atrásito de nuestra habitación Está la playa Aquí podemos ver el mar En todo su azul Esplendoroso Y hermoso De las playas Que tiene Cancún Lo que sí es que Observé un poquito Es que en la playa Hay Es una zona Un poco rocosa Esta playa Pero la verdad Está muy a gusto Muy familiar Sí Incluso Fíjate Ahí no se Al principio Vimos unos Este ¿Cómo se llaman Esas animales? Este Iguanas Ah, iguanas Iguanas Sí, ¿verdad? Iguanas Sí En el hotel A la entrada del hotel Bueno, al camino del hotel Te vas a encontrar Dentro del hotel Como es un hotel Con muchas áreas verdes Hay iguanas Que son muy típicas De esta región Y pues las vas a poder Observar Las vas a poder apreciar Y pues la verdad No hacen nada Simplemente Este Están ahí tomando el sol Bueno Ya hablamos mucho De las iguanas Mira, ahorita estás viendo En la imagen En la pantalla Este Unos camastros Que están ahí Justo Enfrente del mar Estaría padrísimo Sí Anteriormente vimos Una entradita Que 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 se puede bajar Pero mira Estaría padrísimo ahí Que hubiera también Unas escaleras para bajar Es lo que decíamos ¿Te acuerdas? Sí, la verdad Sí Ahí como que faltó Ese plus Pero la verdad Ahí tenemos Una vista muy hermosa Sí Luego después Caminando Un poquito más De ahí donde estás viendo Abajo Hay otros camastros Ya con arenita Y ahí puedes bajar Y disfrutar también Ah, mira Esta parte de acá Está buenísimo Es el spa ¿No amor? Sí Aquí podemos encontrar El spa Donde te pueden dar Un buen masaje Pero solo está abierto Hasta las 4 de la tarde Toma esto en cuenta Si tú quieres llegar Si tú quieres llegar A que te den tu spa Tu masaje relajante Pues toma en cuenta El horario también Sí, juntitito La spa Ahí ahorita Pudimos ver Una alberca redonda Que creo que es La más grande Bueno, es que Lo padre de este hotel Es que tiene varias albercas Mira, más adelantito Y atrás Del restaurantito Que está ahí junto A la alberca principal Está esta otra alberquita Que nos tocó Para nosotros solos ¿Verdad? ¿Te acuerdas, Ivánita? Así es Esta alberca Está pequeña Es una alberca pequeña Como para que estés Con los niños Con los más peques Tiene el chapoteadero Ahí, ¿no? Ahí está el chapoteadero Y una ventaja del hotel Es que tiene todo incluido Aquí podemos observar La pizzería Sí, mira Ahí está la pizzería Con horno de leña Está todo incluido Y puedes ahí pedir También pizza Ahí está el otro restaurantito Lo único malo que yo vi Que no me gustó Es que No puedes pedir una pizza Si no tienes todo incluido ¿No? Sí, es un rollo eso Si no pagas La noche completa Con todo incluido Tienes que ir a recepción Pagar allá Es un show ¿No? Entonces te recomendamos Que si tú vas a estar Disfrutando del hotel Pues pagues la habitación Con todo incluido Para que puedas Consumir todo lo que quieras Y que el hotel Te pueda ofrecer Sí, el hotel Tiene varios restaurantes Ahí acabamos de ver El restaurante Principal Por decirlo de esta forma Que está A un ladito De esta alberca Que estás viendo Que tiene camastros Ahorita En esa temporada La verdad Fuimos Esta fecha fue ¿Qué? Mayo Pasando vacaciones De Semana Santa Nosotros fuimos después Y no había mucha gente ¿Verdad? Así es Toma mucho en cuenta Las fechas En las que vas a viajar Para que no te toquen Temporada alta Y haya gente Aún así El hotel tenía Pues sí tenía disponibilidad Pero Pues Reserva con anticipación Para que no te agarren Las prisas Y que no vayas A encontrar una vida Sí Yo creo que tú Como Tanto tú como yo Que estás viendo videos De cómo está el hotel Pues mira Yo la verdad Sí te lo recomiendo Está muy bueno Está Está muy Está muy bonito O sea Para el costo Beneficio Está muy bien Mira Aquí estás viendo Otra alberca Creo que esa sí La viste Toma Sí En esta no nos metimos Pero al parecer Creo que es la más grande Y pues bueno Son tres albercas Con las que cuenta el hotel Sí Ahí mismo Y fíjate Abajo en otro nivel Está otra alberca Y luego está Otra alberca más O sea Tiene tres Cuatro Son cinco albercas Las que tiene Y ahí estás viendo Otra alberca más O sea Ya en el tercer nivel Y creo que esta es la más grande Creo que Creo que esta Y bueno pues Tiene ahí una Una fuentecita Muy padre En la cual te puedes relajar Está muy padre La verdad es que creo que Nos faltaron días De estar en este hotel Porque no La verdad no estuvimos Tanto tiempo ahí El primer día estuvimos Sí en la playa Fuimos luego después A Isla Mujeres Pero a ti Que eres como yo Que te gusta este tipo de destino Si quieres ver ahí Escenas del mar Pues mira ahí está La gente disfrutando Lo que ves en oscuro ¿Cómo nos dijeron Que se llamaba? Es Pasto Marino Pasto Marino Bueno pues Eso no es sargazo Creo que aquí se preocupa mucho Por este tema Y en limpiar las cosas Bueno fíjate Antes de concluir Ahí también en esa alberca Hay otro restaurante Donde dan hamburguesas Y hot dogs Pero la verdad es que Pues también No está incluido Lo tienes que pagar Es lo único Que no me gustó Que si no tienes todo incluido Pues no No puedes acceder a él Cuenta con todas las medidas De higiene Ahí lo podemos ver Este En la entrada ahí Para que puedas tomar agua Yo no tomé agua de ahí La verdad no se me antojó No hay unos bebederos ahí Pero bueno Te recomendamos llevar Tu propia agua O de las que están Adentro de la habitación Embotelladas Y pues aquí podemos Observar la entrada A nuestra habitación Que ya anteriormente Se la mostramos Y bueno pues A grandes rasgos El hotel Está muy bueno Yo le doy un 8 ¿Tú? Si un 8 también Bueno Pues Aquí estamos entrando A la habitación Lo demás es historia Ya se lo contamos Bueno pues Que estén muy bien Continuamos con más Bueno y así terminamos El tour Por el hotel Dos playas Faranda Aquí en Playa Tortugas Muy bonito Ya como pudieron ver En todo el recorrido De las albercas Porque yo sé que Si estás viendo este video Así como yo Y como mi esposa Que está aquí Que no quiere salir Hola mi amor Hola Este Te gusta la alberca Te gusta el mar Te gusta el agua Y yo sé que la vas a pasar bien Bueno pues ¿Cuánto le damos De puntuación a este hotel? Un 8 Un 8 Un 8 ¿Por qué un 8? Bueno Como yo explicaba En el video Creo que falta Que haya comida Si no vienes Con tu All inclusive Pues bueno pues Que te venda comida La carta O algo así Pero bueno Lo dejo para ustedes Que estén muy bien Saludos Bendiciones Bye bye